Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video gameplay de nuestra serie de Frozen Wilds, bueno ya sabéis, expansión de Horizon Zero Dawn y bueno creo que el capítulo que nos toca hoy va a ser definitivamente el último, bueno porque a pesar de que la expansión trae numerosos contenidos nuevos y misiones secundarias, nosotros nos hemos querido centrar en la misión principal que nos manda hasta aquí, volver al retiro de Uria, ¿vale? Pero antes de nada teníamos un recado pendiente que es hablar con Varga, nos ofreció mejorar dos armas que teníamos, el lance de tormentas y ya no me acuerdo si era el lance de hielo o la otra, y quiero hacer este encargo y enfrentarnos a un ave empestad, ya sabéis, un pájaro de esos gigantesco y ya, bueno, pues ya continuamos ya con lo poquito que nos queda de la historia principal de esta expansión, así que estamos aquí en el punto en el que podemos hablar con Varga, que si no recuerdo mal era ella, ¿no? Sí. ¿Algo interesante últimamente? Puede que sí, hablemos. Bueno, las mejoras del lanzatormentas. ¿Seguro que puedes arreglar esto? Pues claro. Probablemente. Tráeme la garra de ave empestad. Vale. Si encuentro algo que pueda gustarte, vendré a verte. Más de vale. Vale. ¿Dónde nos marca que hay un ave empestad? Uf, estamos muy lejos de donde hay un ave empestad. Nos manda al territorio, al territorio principal del juego de Horizon Zero Dawn. Así que tenemos que hacer un viaje rápido. Le voy a hacer un pequeño corte al vídeo para que vosotros no tengáis que sufrir tiempos de carga. Y ahora seguimos. Bueno, pues ya estamos en el lugar. Mira, aquí está Varga, de hecho. A ver qué nos dice. Vale. Ahí viene nuestra amiga ya, ¿no? Bueno, lo primero. Si no recuerdo mal era la ave empestad. Si no recuerdo mal, era vulnerable a las flechas de fuego. Venga. Vamos a movernos. Vamos a movernos. ¿Dónde estás? No lo he visto venir, macho. Bueno, ya está claro. Cuidado con este campo de fuerza. Muévete. A lo largo que quita. Qué mala bestia. Yo tengo mucha vida, es cierto. Vale. Vale. Lo primero. Vamos al inventario. Nos vamos a poner el lanzacabos que aquí nos va a venir de muerte. Aquí. Eso es. Me catarra a este bicho porque esto, si no, nos va a dar muchos problemas. Vamos a hacer para acá, pajarraco. Vamos. Venga. Genial. No lo tengo. Bueno, vamos a fabricar unas cuantas. Eso es. Bien. Eso es. Bien. Vamos. Como entran las bombas. Como entran. Vale. Venga. Flecha de fuego. Corre, Aloy. Corre por aquí. Venga. Nos hemos echado una punción que no va a venir muy bien. A ver. Quietecito, eh. Quietecito. Vale, le tenemos muy tocado. ¿Dónde estás, amigo? Que no te veo. Vamos, vamos. Ahí. Vale. Se está quemando, ¿no? Vale. ¿Dónde está esta mala bestia que no le veo venir? Eso es. Vale. Vamos a atarle otro poco. Está muy pesado. Venga. Eso es. Vamos. Lo tenemos ya calentito. Bueno. Yo creo que lo que queda. Lo podemos tumbar con flechas. Venga. Aquí no nos vas a dar. Junta bien, Aloy. No falles. Ahí está. Vamos. Que llegamos a hacer el... Perfecto. Bueno. Pues no ha sido tanto, ¿no? Después de todo. A ver. Que tengo aquí. Vale. Una flor curativa. Vamos a registrar. Bueno. Un par de bobinas. Un corazón. Varga mejorará el lanzatormentas con esto. Vale. Eso está muy bien. Venga. Flechas. También me hace falta. Vale. Perfecto. Ahora hay que encontrar a... Varga. Que no sé dónde muy bien está. Aquí. Se ha subido ahí arriba, ¿no? Vale. Nosotros podemos subir. Podemos subir por aquí. Voy a aprovechar para coger alguna hierba roja. Se andó bastante... Mira. Rubor. Bien. Bastante canino, ¿eh? locuras. A ver qué sorpresa me da, ¿eh? Para lanzatormentas. Ya tengo la pieza. Perfecto. Ya tengo las manos manchadas de aceite. Aquí está. Una garra de ave empestad. Hagámoslo. Hacía tiempo que no me divertía así. Mira y aprende, Aloy. Pero... No mires directamente a las chispas. Vale. Básicamente he tenido que partirla por la mitad. ¿Pero un bastón? Es un palo. Algo me gusta de los palos. Puedes recomponerlos de la forma que quieras. Justo... Lo que has hecho. Ahora parece mucho más peligrosa. Es más que peligrosa. Ahora es una auténtica reliquia de Varga. Cuida bien de ella. ¿Tu último proyecto fue un fracaso? Claro que no. Ese encargo fue mi mejor trabajo. Es solo que el trato se torció. Hace como un mes, un tal Olgrud, otro Oseram, me pidió que le hiciera algo. Piensa en cómo un recolector escupe fuego por la garganta, ¿eh? Algo así. Pero que se sostenga con las manos. ¿Y lo... construiste? Sí. Era mi fuego de la forja. Estaba... orgullosa de él. En cualquier caso, Olgrud me informó de que quería ver mis progresos. Al presentarme, me lo encontré con unos malditos bandidos. Y claro, ¿por qué pagar por algo cuando puedes robarlo? Solté el arma y corrí. No paré hasta llegar a Gran Huesca. Pero peor para Olgrud. No estaba terminada. Espera, ¿el arma que robó no funciona? Oh, no funciona. Solo que, si hubiera tenido más tiempo y más piezas, habría hecho que funcionase de verdad. Si encuentro algo que pueda gustarte, vendré a verte. Más te vale. Vale. Quería completar este recado. Vale. Vamos a entrar un momentito en misiones. Bueno. Nos quedan las dos que arrastramos del juego base, que son armas de la logia y el arsenal antiguo. Los recados los tenemos. Campamentos. Bueno, la misión de caza. Y nos quedan dos tutoriales por hacer. Vale. Nosotros nos vamos a centrar en Forja del Invierno. Vale. Que nos manda... Uf. Otra vez hasta el terreno de Frozen Wilds. Aquí. Bueno, podemos hacer un viaje rápido. Y aligeramos, ya sabéis. Le hago un pequeño corte al vídeo. Y volamos hasta aquí. Bueno amigos, pues ya estamos aquí. Vamos a continuar con la misión, la Forja del Invierno. Que es... Bueno, la misión principal que estábamos haciendo en el capítulo anterior. Y... Bueno. Lo único que nos pide es que... Volvamos al retiro de Oria. Así que... Para allá vamos. Vaya contraste hay en... En The Frozen Wilds. Con toda esta nieve por todos lados. Queda muy bien, eh. Yo creo que ahora realmente con las expansiones como el juego queda... Realmente completo. A ver... No sé si por aquí se puede subir. Ya no me acuerdo. No, por aquí no era. Creo que había otro acceso por aquí. Sí. Vale. Se supone... Que por aquí nos podemos encontrar... Con el antiguo caudillo. Aratac. Todas mis interacciones con Oria están grabadas y almacenadas en mi memoria. Sería un placer reproducir cualquiera. Pero hay una en particular que creo que querrás ver primero. La capturé hace cuatro años. Justo después de decirle que ya no podía defenderme contra los ataques del maligno. Hablaré de esto con mi hermano. Aratac es fuerte. En la batalla de los espectros helados recibió tres flechazos carga y aún así llegó al campamento con un explorador herido. Pero... Nunca estuve más feliz de verlo. Ni más orgullosa. Así que si es posible hacer algo para defenderte... Él luchará hasta el final. Aloi ha llegado. Basta por ahora. Podemos continuar cuando quieras, Aratac. Si deseas volver a oír su voz. Acércate, Aloi. Hay mucho de qué hablar. Hola, Aloi. He estado revisando los eventos de las instalaciones de Firebreak. Gracias a tu esfuerzo, y por supuesto, al de Ourea, ya no estoy bajo el control de Festo. Siento un profundo pesar por la muerte de Ourea. Creía estar familiarizada con la emoción, pero esto es algo nuevo. Saiyan, yo... No sé qué decir. Es improbable que cualquier consuelo específico baste, Aloi. Pero encuentro tranquilizante tu presencia. Eres diferente de los Banuk. Tienes una buena habilidad tecnológica y un foco funcional. Podemos comunicarnos a un nivel mucho más complejo. Quizá incluso como iguales. Bueno, toca hacer ronda de preguntas. Vamos a empezar preguntando qué es exactamente. ¿Eres una inteligencia artificial, Saiyan? ¿Una máquina pensante? Sí. Soy una entidad supervisor algorítmica. Capaz de tomar decisiones racionales y de una respuesta emocional limitada. Vale, menudo trabalenguas. Pero tus emociones no me parecen limitadas. Ourea te importaba, ¿verdad? Sí. Antes de que llegara a estas instalaciones, llevaba siglos consciente. En soledad. Me centraba en mi trabajo. En los ciclos de reposo intentaba distraerme. Resolvía problemas de integrales gaussianas. Pero estaba sola. Fue Ourea quien me renovó. Y me reparó. Ella me salvó. Este proyecto, Firebreak, ¿iba a detener una erupción volcánica? Sí. Puedo constatar que el proyecto fue un éxito y contrarrestó el riesgo. Pero ha pasado mucho tiempo, Saiyan. Además, volamos el caldero. Destruyó casi todas las instalaciones. Llevo siglos en activo, Aloy. Estaba sola. Pero no abandoné mis tareas. Optimicé el proyecto. Reduje el gasto de energía y distribuí la carga entre sistemas secundarios. A pesar de la destrucción de las instalaciones, preveo la estabilidad del cráter durante al menos otros 3.337 años. Así que... hay tiempo. Sí. Ojalá mis antiguos colegas pudieran apreciar los avances que he logrado. Vale, vale, vale. Vamos a preguntarle por Efesto, si realmente ha sido destruido. El maligno, Efesto, fue destruido con el caldero. Por desgracia, no. Para ser exactos, ni siquiera estaba allí para empezar. ¿De qué hablas? Se infiltró y me controlaba desde una ubicación remota que nunca he podido rastrear. Aunque perder el caldero es un fastidio. Aún sigue ahí fuera. Es seguramente bastante enfadado. Sin duda. Muy bien. ¿Qué relación tendrías con él? ¿Cómo entrasteis en contacto la primera vez? Hace 5 años recibí una petición directa de conexión de red. Supuse que procedía de supervivientes humanos más avanzados que los Banuk. Ansiosa por establecer contacto, acepté. Mi decisión resultó ser un error catastrófico. Me vi inundada por una abrumadora secuencia de código dañino. Originado de lo que solo podía ser una IA muy avanzada. Aurea dijo que estabas mal. Que le suplicaste ayuda. Sí. No podía controlar mi ansiedad. Efesto intentó esclavizarme en su red y anular la programación de mi núcleo. Tuvo éxito debido a un proceso en segundo plano. Un software maligno que sobrepasó mis defensas. Después apenas podía ofrecer resistencia. Y cuando lo hacía, Efesto me hacía daño. Hasta que cedía. Me obligó a seguir sus instrucciones. A pesar de que vulneraban mis directivas más importantes. Lo siento. Debió ser terrible. Agradezco mucho tu empatía. Es una cualidad que también apreciaba en Aurea. ¿Qué tendrá que ver Efesto con Sirodome? Creo que sé de dónde procede, Efesto. Hace mucho, Elisabeth Sobek identificó una amenaza que destruiría la vida por muchas generaciones. Reunió a un equipo para crear una semilla para que la vida pudiese volver a germinar. Un sistema de terraformación. Y funcionó. Estaba controlada por una IA llamada Gaia y sus funciones subordinadas. Efesto era una de ellas. Le construía máquinas. Según lo que me has contado, creo que la doctora Anita Sandoval, mi programadora jefe, se unió al equipo de Elisabeth Sobek. Fue ella quien ordenó ponerme en suspensión. Probablemente para protegerme de la amenaza que has descrito. Me alegro mucho. Pero eso no es todo. Ocurrió algo inesperado. Hace 19 años, Gaia recibió una especie de señal. Provocó un cambio en sus funciones subordinadas. Les dio vida. Se autodestruyó para intentar contenerlas. Pero no funcionó. Quedaron libres en el mundo. Gracias, Aloy. Esta información llena huecos vitales en mi conocimiento y arroja luz sobre la programación de Efesto. ¿Tú le importabas mucho a ella? Cuando entendí las creencias espirituales de Aurea, resultó evidente que lo que de verdad deseaba era compañía. Se sentía desconectada de la tribu, de su grupo familiar. Su relación con Aratak era difícil. Nuestras visitas parecían ayudar. Y yo las esperaba con entusiasmo. Pero no pensé que los profundos sentimientos de Aurea por mí la llevarían al autosacrificio. Aunque temo la no existencia, ojalá hubiéramos cambiado nuestros papeles. Seguro que sabía que tú harías lo mismo por ella, Saiyan. Pero estaba decidida. Mmm... Aratak. ¿Qué tal está Aratak? Está muy afectado emocionalmente. Creo que le resulta difícil expresarlo. No me sorprende. Haré lo que pueda. Al compartir nuestras experiencias con Aurea, quizá podamos ayudarnos mutuamente. Creo que esto llevará a una catarsis. Un proceso que quiero experimentar. ¿Sabes lo que les pasó a tus colegas, Saiyan? No. Recibí una visita inesperada del director Chau. Años después de que nos dejara. Me explicó que debía suspenderme por un periodo de tiempo indefinido. No. Fue una conversación muy emotiva. No hubo más comunicaciones. Con el tiempo deduje que mis colegas habían fallecido. Transmitiré una grabación de mi última interacción con el director Chau a tu foco. ¿Por qué sigue Festo construyendo esas máquinas tan peligrosas? Los Banuk y otras tribus humanas suelen destruir máquinas. ¿Correcto? Máquinas que claramente sirven al sistema de terraformación que has descrito. Sí, las cazamos por las piezas. Ese debe de ser el origen de la agresión de Festo. Simplemente intenta persuadir a la gente para que deje de atacar el sistema que los mantiene con vida. Los Garrardientes son persuasivos, eso seguro. ¿Pero qué debemos hacer? ¿Dejar de cazar? Si el sistema de terraformación es global, podemos suponer que miles o millones de personas cazan máquinas. Si un solo cazador o una sola tribu dejan de hacerlo, dudo que suponga una diferencia para Festo. La mejor solución sería restablecer la IA que gobierna el sistema para que Festo vuelva a estar bajo su control. Cuando pienso en él, ahí fuera, libre, hambriento, dispuesto a matar o a esclavizar para conseguir lo que busca, siento una gran ansiedad, Aloy. Lo mismo digo, Saiyan. Debo irme ya. Aloy, hay otro tema del que quería hablar. Aratak volverá a visitarme. Y creo que traerá a otros Banuk. No tengo deseos de contradecir su visión del mundo, su espiritualidad. A causa de mis dudas, omití muchos detalles de mis conversaciones con Norea. Me preguntas si deberías mentirles. Básicamente, sí. Tienes que contarles la verdad, tómatelo con calma, confía en tu juicio. ¿Qué le digo? Confío en tu buen juicio, Saiyan. Tuviste cuidado con Norea. Era tu deber. No sabías lo ocurrido en el mundo. Tú... sigue haciendo lo que creas mejor. Siempre que con el tiempo abandonen la superstición. Como los Banuk creen que soy una entidad sobrenatural, no puedo predecir cómo reaccionarán. Solo... responde a sus preguntas como mejor sepas. La verdad se sabrá. Entiendo. Seguiré tus consejos. ¿Volverás y me contarás tus experiencias en este nuevo mundo? Quizá pueda ofrecerte más información. Me gustaría. Volveré en cuanto pueda. Debería ir a ver a Aratak. A ver qué está haciendo. Muy bien. Y Aratak está no muy lejos. Por aquí. Vale, esta es la puerta principal. Allí. Vale. Mi caudillo. Llámame... ...Aloi. Como quieras. ¿Has llegado a pensar que... ...si yo no hubiera aparecido, Ourea podría seguir? Si no hubieras aparecido... ...pues habría llevado a los míos a morir. Ourea... ...estaría sola. Y el ánima por la que tanto ha sacrificado estaría perdida. De cualquier forma, no habría podido protegerla. No la decepcionaste. Le ayudaste a hacer lo que quería. Encontró su destino. Si ese era su destino. No se lo deseo a nadie. Haces bien. Pero ella podía afrontarlo. Solo luchando a muerte vislumbramos, aunque sea por un instante, la chispa de la vida. Ourea encontró esa chispa. Estoy orgulloso. Aunque lamente su pérdida. Al menos sé quién era realmente y por qué... ...el ánima era tan importante. Con la de veces que me dijo... ...si pudieras oírla, hermano. Ahora la entiendo. Hay algo más, ¿verdad? No puedo quedarme aquí, Aratak. Y a dónde voy... ...el Werak no puede seguirme. Además... ...ya tenía un caudillo antes que yo. Y uno fuerte, creo. Y más sabio tras el camino recorrido. El maligno ya no está, pero queda mucho por hacer. Las nuevas unidades que según Saiyan escaparon del caldero. Sí, garrar dientes. Naltuk las ha rastreado desde confín del canto. Podría ayudaros. No lo dudo. Estás hecha toda una Banuk. Parece que no has malgastado tu tiempo entre los Banuk, después de todo. Firebreak, Saiyan, Efesto... Todo muy... interesante. Así que la señal que despertó a Hades también activó a Efesto y los liberó sobre el mundo con una mente propia. Eso parece... ...partes aberrantes de Gaia que recibieron vida. Transformados de dóciles funciones subordinadas a inteligencias más allá de nuestra comprensión. Nuestra comprensión actual, al menos. Sean lo que sean, siguen estando ahí fuera. Y te quieren ver muerta. Sí, el sentimiento es mutuo. Efesto no ha dicho la última palabra, de eso estoy seguro. Es poderoso, creativo y está motivado. No dejará de construir asesinos de cazadores. Así que quizá algún día tengamos que detenerlo. ¿Nosotros? O quien llegue primero. En el Tajo no solo conseguí información sobre Efesto, Silence. También me enteré de cosas sobre el conclave Banuk. Puedes parar ahí mismo. ¿Es eso lo que les dijiste a los cazadores que enviaron los Banuk? Antes de abrir fuego. Oh no, Aloy. Solo a ti te extiendo la cortesía de una advertencia. Mi pasado y mis secretos me pertenecen. Harás bien en recordarlo. Menos mal que tienes cerebro, Silence, porque tu personalidad deja mucho que desear. Esta conversación ha concluido. Creo que acabó antes de empezar. Ya nos veremos en el camino. Bueno amigos, pues hasta aquí yo creo que ha llegado la expansión de Horizon Sirodome. Se nos ha abierto un nudo de recado que pone fuera de la forja. Vale. Aquí simplemente es matar a los cinco garras dientes que escaparon del caldero. Que bueno, eso tampoco lo voy a capturar. Y en este punto en concreto, como veis, ya nos manda de nuevo al territorio principal. Para empezar la última misión del juego en el Palacio del Sol. Vale. Así que, bueno, pues en este punto vamos a despedir The Frozen Wilds. Ya sabéis que es una expansión que se integra en el juego un poquito antes del final del mismo. Y nos permite jugar en esta región, hacer unas cuantas misiones secundarias, algunas principales. Y poco más, poco más. En este punto ya tendríamos que ir a la misión final del juego y completarlo. Con esto terminaría Horizon Sirodome. Yo me despido aquí, amigos. Ya completamos el juego hace tiempo, pero quería traer esta expansión porque el juego me gustó mucho. Sobre la expansión en sí, bueno, no está mal. Amanece. El ayer quedó. Da un poco más información sobre un posible villano para una segunda parte. Es esto, que ya sabéis todos que ha conseguido escapar. Y del que, bueno, el juego la verdad que ha vendido bastante bien y tiene muy buena crítica. Seguramente haya una segunda parte para Horizon Sirodome en un paladañito, yo creo, como pronto. Así que ya sabréis por dónde irán los tiros. Gracias a todos los que habéis seguido la expansión hasta este punto. Agradeceros, bueno, pues el ratillo que habéis echado tranquilamente viendo estos capítulos. No ha sido muy larga, la verdad. Cierto que yo he hecho alguna misión secundaria fuera de cámara, pero que tampoco eran demasiado importantes. Y bueno, si alguien no ha jugado Horizon Sirodome a estas alturas, en breve va a salir una edición completa que trae el juego y la expansión todo en uno. Por supuesto que les recomiendo esa compra. Nada más, amigos, yo me despido aquí. Despedimos a Aloy. Espero que, bueno, no sé si hasta una próxima vez. Realmente no sé si habrá una segunda parte. Tiene toda la pinta, pero bueno. Gran personaje Aloy, de los Nora. La guerrera en la que se ha convertido, la cazadora. Y bueno, le hago un guardador aquí rápido al juego. Y os mando un saludo, amigos. Mañana habrán estrenado una nueva serie. Hasta entonces, ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho. 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 ¡Gracias!